¡Hola a todos los que estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 10 de Lego DC Super Villains en modo libre! Y bueno chicos, como pueden ver hay un por dos, porque ya compré el bloque rojo que multiplica la cantidad de piezas que conseguimos. Ya saben, va a ser bastante útil para lo que viene y bueno, quede pobre por eso. En fin, hoy... Ah ya, me equivoqué, a ver, veamos. En cualquier momento. ¡Uy! Muy bien, aquí estamos. Hoy vamos a jugar entonces en este nivel. El de problema con el rey del mar. Es solo una zona, pero está dividido en tres fases, así que vamos a ver qué tal nos va. Hay que nadar. Voy a ir con... ¿Con qué voy? Vamos a ir con Black Adam. Muy pocas personas pueden lucir así, pero... En teoría es un dios, así que va bien. Y vamos con todos los demás. Perfecto. Muy bien, aquí yo estoy Shikin. Y bueno chicos, en esta primera parte del nivel vamos a encontrar a dos minikids. Y nada, veamos qué tal nos va. Ehm... Para conseguir el villano auténtico necesitamos aproximadamente 35.000 piezas. Uy, pero ¿y este? ¿Qué haces acá Batman? ¿Qué ha pasado? Vamos a romper este cristal que está ahí. Un Batman ya que... Me apareció. Y ahora necesitamos acá... Un... Un personaje que pueda... Controlar plantas como Hiedra, qué sé yo. Y ahí tenemos entonces... El primer minikid. Muy bien, y bueno. Uy. Ahora vamos para acá. Cuidado que está este atravesado. Ajá, necesitamos a un personaje... Que pueda... Usar telekinesis. Para usar básicamente esto. Y cortar estas cuerdas. O como... Espadas o algo así. A ver, en cualquier momento... Rompe esta. Eh... Satana, ¿qué pasa? Ahí está. Muy bien, y ahora otro personaje que pueda romper eso. Como Batman. Ahí está. Y conseguimos entonces... Uy. El segundo minikid. Y bueno, chicos. Ahora solo queda derrotar acá... A este... Villano. Y... Seguirás a la siguiente parte. Bueno, chicos. Ahora estamos acá en la siguiente fase del nivel. Uy. Quebrados. Vamos a cambiar acá rápidamente... A un personaje... Como Batman. Que... Pueda usar... Eh... Bueno, el coso este. Como ven, también van a haber unas almejas grandes. Ya rompió una ahí sin querer. Son cinco. Y bueno, ahora que hicimos eso... Vamos... A cambiar un personaje que se pueda encoger... Esta es Star... Creo que es que se llama o algo así. La Star o algo así. No, ¿por qué bajó? Bueno, ajá. Eh... Pueden nadar, pero es un poquito complicado... Controlar esto acá. Pero bueno, ahí conseguimos el tercer minikid. Y ahora... Vamos a cambiar a un personaje como... Lightwire. Puede ser. Nuestro Lightwire. Acá. Que resiste los rayos. Y por acá está otro minikid. A ver, Lightwire. Colabora. Muy bien. Bueno, aparentemente ya había conseguido el minikid de las almejitas estas. Aquí está la segunda de cinco. Y bueno, nada. Ahora necesitamos a un personaje fuerte. Por cierto, ya me falta muy poco para ser villana auténtica. Vamos a romper cositas. Recordemos que son 35.000 aproximadamente. No tenía antes. Pero bueno, ya en el próximo vamos a lograrlo. Ahí está. Con esto logramos el villano verdadero. Excelente. Y bueno, ahora por acá... Eh... Si recuerdo bien, cerca había otra almejita. A ver, por esta parte. Por acá. Veamos. Acá... Aquí está. Eso es. La tercera. Y ahora necesitamos cambiar... Acá... A un Green Lantern. Para poder usar sus poderes y así conseguir la ficha de personaje. Que se trata de Aqualad. Ahí ya está. Ah, me recuerda a Young Justice. Me gustaba mucho Young Justice. No vi la última temporada. Pero igual me gustó la serie en su momento. Veamos. Lo que pasa es que hubo un personaje que murió. Y bueno, eso no me gustó. En fin. Seguimos entonces. Por acá. Y ya sería la parte final del nivel. Aparece esa animación. Ahí está Seaking. Es que se llama este. Bueno, por acá está... Uy, cuidado. La cuarta almejita. Ahora por acá está el graffiti. Vamos a... Cambiar un personaje que tenga telequinesis. Como Satana. Y ahora... Y ahora... Construimos... La prueba esta de fuerza de feria. Y aquí, bueno, podemos cambiar a Harley Quinn. O... Un Green Lantern también sirve. Ahí. Muy bien. Y bueno, ahora acá un personaje que pueda... Hacer grafitis. Oh, esta puede. ¿Dónde está? Aquí. Y así conseguimos la foto o la selfie del nivel. Vamos. Excelente. Muy bien. Y ahora... Vamos a cambiar acá a... Nuestro amigo aquí... Placadam. Va a estar este tipo ahí molestando. Lo voy a ignorar. Por acá está entonces la última almejita. Y me da... Pero... Placadam. Que me daría el mini kit. Y bueno, ya lo había agarrado en el modo historia. Por eso me salió acá... La piecita azul. Que también viene bien. Y ahora necesitamos a un personaje como... Batman. ¿Dónde está Batman? Batman. Ahí está. Y puede destruir eso. Ese cristal. Le parece un monstruo. Veamos. Ok. Azul, amarillo. Amarillo. Azul. Ok. Va a tener la secuencia. En este caso es azul, amarillo, amarillo, azul. A ver. Azul. ¿Cómo era azul, amarillo, azul? Azul. Ah, me equivoqué. Azul. Amarillo. Ah, amarillo, azul. Son dos amarillos. No. Había prestado atención. Ahora sí. Azul, amarillo, amarillo, azul. Vamos. No, el amarillo no. Me equivoco. Bien. Salta. Excelente. Es mejor así porque... A ver, azul. Cuidado ahí. Amarillo. Otra vez, amarillo. Otra vez, amarillo. Y el último es azul. Y así conseguimos el bloque rojo. Bueno, me volví ahí un poquito... Me enredé ahí, pero bueno, en fin. Y veamos. Y bueno chicos, ya conseguimos todo del nivel. Así que solamente queda derrotar a Seekin. Y ya veremos qué tal. Y bueno chicos, ya eso es todo. Estuvo bastante sencillo este nivel. Desde el principio fue corto. Conseguimos 120.000 piecitas gracias al multiplicador del por dos. Acá. Todos los minikits. Excelente. Más piecitas. Ahí está. Y ahora... Por acá conseguimos el bloque rojo de interacciones rápidas. Que es muy útil. Para pasar niveles rápido. Acá los bloques dorados. Veradero villano. Y la foto perfecta. Muy bien. Y por último... Conseguimos el personaje de Aqualack. Ahí está. Y bueno chicos, eso sería todo por ahora. Ya que en el próximo capítulo seguiremos haciendo niveles en modo libre. Y ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a los miembros del canal y mis patrocinadores. Y recuerda que si te haces miembro o patrocinador, podrás obtener beneficios exclusivos como emotes para chat y comentarios, insignias, videos exclusivos para miembros y anticipados también. Y por otra parte, les recuerdo que si quieren donar sin una suscripción mensual, puedes hacerlo en Ko-fi. Los que donen por aquí también saldrán al final de mis videos. Y aprovecho para darle las gracias a los que lo han hecho. Y que les hace muchísimas gracias. Por otra parte, si no tienes dinero, pero quieres apoyarme, no te preocupes. Con ver mis videos con tus anuncios, darle like, compartirlo, etcétera, etcétera. Me ayudas un montón también. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puede mejorar. Sin más nada que decir, me despido. Adiós.